—¡Maldito sea vuestro túnel! —gritó Chalmers. —¿Crees que voy a dejar que me retengáis aquí por un miserable túnel? —¿Quieres destruir planes nacionales vitales a causa de un túnel? —Dile a tu maquinista que debo estar en San Francisco por la noche y que tiene que llevarme allí. —¿Cómo? Eso es vuestro trabajo, no el mío. No hay forma de hacerlo. —Entonces encuentro una forma, maldita seas. El revisor no respondió. —¿Crees que voy a dejar que vuestros miserables problemas técnicos interfieran con problemas sociales cruciales? —¿Sabes quién soy? Dile a ese maquinista que se ponga en marcha, si es que valora su empleo. El maquinista tiene sus órdenes. —Al diablo las órdenes. Yo soy quien da las órdenes estos días. Dile que se ponga en marcha inmediatamente. —Tal vez sea mejor que usted hable con el jefe de estación, señor Chalmers. —No tengo autoridad para responderle como me gustaría, dijo el revisor. Y salió. —Chalmers se levantó de un salto. —Oye, Kip, dijo Lester Tuck con inquietud. —Puede que sea verdad. Tal vez no puedan hacerlo. —Pueden, si tienen que hacerlo, respetó Chalmers marchando resueltamente hacia la puerta. Años atrás, en la universidad, le habían enseñado que el único medio eficaz para impulsar a los hombres a la acción era el miedo. En la destartalada oficina de la estación de Winston, Chalmers se enfrentó a un hombre soñoliento, con rasgos laxos y cansados, y también a un muchacho joven que estaba sentado en el escritorio del operador. Ellos escucharon, en silencioso estupor, una retaíla de blasfemias como nunca habían oído antes de ninguna cuadrilla de trabajo. —Y no es mi problema como podéis lograr que el tren pase por el túnel. Eso tenéis que resolverlo vosotros, concluyó Chalmers. —Pero si no me conseguís una locomotora y no arrancáis ese tren, podés despediros de vuestros trabajos, de vuestros permisos de trabajo y de todo este maldito ferrocarril. —El jefe de estación nunca había oído hablar de Kip Chalmers y no sabía la naturaleza de su posición, pero sabía que ese era el día en que hombres desconocidos en posiciones indefinidas tenían un poder ilimitado, el poder de la vida o la muerte. —No depende de nosotros, señor Chalmers, dijo suplicando. Nosotros no emitimos las órdenes aquí. La orden vino de Silver Springs. —Supongamos que usted llama al señor Mitchum y... ¿Quién es el señor Mitchum? —Es el superintendente de división en Silver Springs. —Supongamos que usted le envió un mensaje a... —Que me moleste con un superintendente de división. —Le enviaré un mensaje a Jim Taggart. Eso es lo que voy a hacer. Antes de que el jefe de estación tuviera tiempo de recuperarse, Chalmers se volvió hacia el muchacho y le ordenó. —¡Tú, escribe esto y envíalo de inmediato! —Era un mensaje qué? —Un mes antes, el jefe de estación no habría aceptado de ningún pasajero. El reglamento lo prohibía, pero él ya no estaba seguro de ningún reglamento. Chalmers dictó. —Señor James Taggart, Ciudad de Nueva York. —Estoy retenido en el comment en Winston, Colorado, por la incompetencia de sus hombres que se niegan a proporcionarme una locomotora. —Tengo reunión en San Francisco por la tarde de importancia nacional de alto nivel. Si no pone mi tren en marcha de inmediato, le dejaré adivinar las consecuencias. Kip Chalmers. Después de que el muchacho transmitiera las palabras por los cables que se extendían de poste a poste a través de un continente, como guardianes de la vía de Taggart, y después de que Kip Chalmers volviera a su vagón a esperar una respuesta, el jefe de estación llamó a Dave Mitchum, que era su amigo, y le leyó el texto del mensaje. O yo a Mitchum gemir como respuesta. —Pensé que debería decírtelo, Dave. Nunca oí hablar de este tipo antes, pero a lo mejor es alguien importante. —¡No lo sé! —se quejó Mitchum. —Kip Chalmers. Su nombre figura en los periódicos todo el tiempo, junto al lado de todos los muchachos de alto nivel. No sé lo que es, pero si es de Washington, no podemos arriesgarnos. —¡Oh, Dios! ¿Qué vamos a hacer? —¡No podemos arriesgarnos! —pensó el operador de Taggart en Nueva York y transmitió el mensaje por teléfono a la casa de James Taggart. Eran casi las seis de la madrugada en Nueva York y James Taggart fue despertado del sueño inestable de una noche inquieta. Escuchó el teléfono con el rostro hundido. Sintió el mismo miedo que el jefe de estación de Winston y por la misma razón. Llamó a la casa de Clifton Lossie. Toda la rabia que no pudo volcar sobre Kip Chalmers la volcó por el cable del teléfono sobre Clifton Lossie. —¡Haz algo! —gritó Taggart. —No me importa lo que hagas. Es tu trabajo, no el mío, pero asegúrate de que ese tren llegue. ¿Qué demonios está pasando? No he oído nada de que el Comet estuviera parado. Así es como diriges tu departamento. No tiene gracia el que pasajeros importantes tengan que empezar a enviarme mensajes a mí. Por lo menos cuando mi hermana dirigía el cotarro, no me despertaban a medianoche por cada clavo que se rompía en Iowa, en Colorado. Quiero decir... —Lo siento mucho, Jim —dijo Clifton Lossie, con tacto en un tono que equilibraba las disculpas, la tranquilidad y el nivel exacto de confianza condescendiente. Es solo un malentendido. Debe ser un estúpido error de alguien. No te preocupes, yo me encargaré de ello. De hecho, estaba en la cama, pero me ocuparé de eso de inmediato. Clifton Lossie no estaba en la cama. Acababa de regresar de una ronda de clubes nocturnos, en compañía de una joven. Le pidió a la chica que esperara y se fue rápidamente a las oficinas de Taggart Transcontinental. Ninguno de los empleados del turno de noche que lo vieron supo decir por qué había decidido aparecer en persona, pero tampoco pudieron decir que había sido innecesario. Entró y salió apresuradamente de varias oficinas, fue visto por muchas personas y dio una impresión de gran actividad. El único resultado físico fue una orden que pasó por telegrama a Dave Mitchum, superintendente de la División de Colorado. Dale una locomotora al señor Chalmers de inmediato. Manda al Comet por el túnel de forma segura y sin retrasos innecesarios. Si eres incapaz de realizar tus deberes, te haré responsable ante la Junta de Unificación. Clifton Lossie. Luego, tras llamar a su amiga para pedirle que lo acompañara, Clifton Lossie se fue en coche a una casa rural para asegurarse de que nadie pudiera encontrarlo en las próximas horas. El gerente de circulación de Silver Spring se quedó estupefacto por la orden que le entregó a Dave Mitchum, pero Dave Mitchum entendió. Sabía que ninguna orden ferroviaria hablaría en términos tales como darle una locomotora a un pasajero. Sabía que se trataba de una fachada. Adivinó qué tipo de espectáculo se estaba montando y sintió un sudor frío al darse cuenta de quién estaba siendo enmarcado como el chivo expiatorio del espectáculo. ¿Qué pasa, Dave? Preguntó el jefe de estación. Mitchum no respondió. Cogió el teléfono y le temblaron las manos al suplicar que le conectaran con el operador de Taggart en Nueva York. Parecía un animal preso en una trampa. Le suplicó a la operadora de Nueva York que le pusiera con la casa del señor Clifton Lucy. La operadora lo intentó, no había respuesta. Le suplicó a la operadora que siguiera intentando y probando todos los números en que se le ocurriera que pudiera encontrarse el señor Lucy. La operadora se lo prometió y Mitchum colgó, pero sabía que era inútil esperar o hablar con alguien en el departamento de Lucy. ¿Qué pasa, Dave? Mitchum le entregó la orden y vio por la expresión del jefe de estación que la trampa era tan mala como había sospechado. Llamó a la sede regional de Taggart Transcontinenta en el Omaha, Nebraska y suplicó a hablar con el gerente general de la región. Hubo un breve silencio en la línea. Luego, la voz del operador de Omaha le dijo que el gerente general había renunciado y se había esfumado hacia tres días por un pequeño problema con el señor Lucy, añadió la voz. Pidió hablar con el asistente del director general a cargo de su distrito concreto, pero el asistente estaba fuera de la ciudad durante el fin de semana y no estaba disponible. ¡Consígueme a alguien! gritó Mitchum. ¡A quien sea de cualquier distrito, por el amor de Dios! ¡Consígueme a alguien que me diga qué hacer! El hombre que se puso al teléfono era el asistente del general del distrito de Iowa, Minnesota. ¿Qué? Interrumpió ante las primeras palabras de Mitchum. ¿En Winston, Colorado? ¿Por qué demonios me llamas a mí? No, no me digas lo que pasó. No quiero saberlo. No, he dicho que no. No, no vas a encasquetarme eso a mí para que yo tenga que explicar después por qué hice o no hice algo, sea lo que sea. No es mi problema. Habla con algún ejecutivo de la región. No la tomes conmigo. ¿Qué tengo yo que ver con Colorado? ¡Oh, diablo! No sé. Llama al ingeniero jefe. Habla con él. El ingeniero jefe de la región central respondió con impaciencia. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pasa? Y Mitchum se apresuró desesperadamente a explicar. Cuando el ingeniero jefe oyó que no había ninguna diésel, dijo bruscamente. Entonces, retene el tren. Por supuesto. Cuando oyó hablar del señor Chalmers, dijo con una voz repentinamente apagada. ¿Kip Chalmers de Washington? Bueno, no sé. Eso sería un asunto que tendría que decidir el señor Lucey. El señor Lucey, dijo entonces Mitchum, me ordenó que lo arreglara. Pero, entonces, haz exactamente lo que dice el señor Lucey, dijo el ingeniero jefe con gran alivio. Y colgó. Dave Mitchum colgó el receptor del teléfono cuidadosamente. Había dejado de gritar. En vez de eso, se fue de puntillas a una silla, casi como si estuviera escondiéndose. Se sentó mirando la orden del señor Lucey durante largo rato. Luego, le echó un vistazo a la sala. El gerente de circulación estaba ocupado al teléfono. El jefe de estación y el encargado de locomotoras estaban allí, pero fingían no estar esperando. Deseó que Bill Brent, el jefe de expediciones, se fuera a su casa. Bill Brent estaba en un rincón mirándolo. Brent era un hombre bajo y delgado, con hombros anchos. Tenía 40 años de edad, pero parecía más joven. Tenía la cara pálida de un empleado de oficina y los rasgos duros y delgados de un vaquero. Era el mejor gerente de circulación del sistema. Mitchum se levantó bruscamente y subió la escalera hasta su oficina, empuñando la orden del Lucey en la mano. Dave Mitchum no era bueno para entender problemas de ingeniería y transporte, pero entendía a hombre como Clifton Lucey. Entendió el tipo de juego que los ejecutivos de Nueva York estaban haciendo y lo que ahora le estaban haciendo a él. La orden no decía que le entregara al señor Chalmers una locomotora de carbón, simplemente una locomotora. Si llegara el momento de responder a preguntas, no le gritaría al señor Lucey con airada indignación que esperaba que un superintendente de división supiera que solo una locomotora de diésel podría ser entendida en esa orden. La orden indicaba que debía enviar al Comet por el túnel de forma segura. No era de esperar que el superintendente de la división supiera que era seguro y sin retrasos innecesarios. ¿Qué era un retraso innecesario? Si se contemplara la posibilidad de un gran desastre, ¿no podría un retraso de una semana o de un mes ser considerado necesario? A los ejecutivos de Nueva York no les importaba, pensó Mitchum. No les importaba si el señor Chalmers llegaba a su reunión a tiempo o si una catástrofe sin precedentes ocurría en sus vías. Solo les importaba estar seguros de no ser culpados por ninguna de las dos cosas. Si él retuviera el tren, lo convertirían a él en el chivo expiatorio para aplacar la ira del señor Chalmers. Si enviara el tren y no llegara a la salida occidental del túnel, le echarían la culpa a su incompetencia. Afirmarían que había actuado contra sus órdenes en cualquier caso. ¿Qué sería él capaz de demostrar? ¿A quién? Uno no puede demostrar nada ante un tribunal que no tiene ninguna política establecida, ningún procedimiento definido, ninguna regla de evidencia, ningún principio vinculante. Un tribunal como la Junta de Unificación, que declaraba a los hombres culpables o inocentes según considerara oportuno, sin ningún estándar de culpa o de inocencia. Dave Mitchum no sabía nada de la filosofía del derecho, pero sabía que cuando un tribunal no está sujeto a ninguna regla, tampoco está sujeto a ningún hecho. Y entonces una audiencia no es un asunto de justicia, sino un asunto de hombres. Y tu destino no depende de lo que hayas hecho o no hayas hecho, sino de a quienes conoces o no conoces. Se preguntó a sí mismo qué posibilidades de defensa tendría él en una audiencia como esa contra el señor James Taggart, el señor Clifton Losey, el señor Kip Chalmers y sus poderosos amigos. Dave Mitchum había pasado su vida eludiendo la necesidad de tomar decisiones. Lo había hecho esperando que le dijeran qué hacer sin jamás estar seguro de nada. Lo único que ahora permitía que entrara en su cerebro en un largo e indignado gimoteo contra la injusticia. El destino, pensó. Lo había elegido a él con una injusta cantidad de mala suerte. Sus superiores lo habían incriminado en el único buen empleo que había tenido jamás. Nunca le habían enseñado a comprender que la manera en que consiguió ese trabajo y la posibilidad de ser incriminado eran partes inseparables de un todo. Mirando la orden de Losey, pensó que podía retener al Comet a acoplar el vagón del señor Chalmers a una locomotora y enviarlo a él al túnel, solo. Pero sacudió la cabeza antes de que el pensamiento se formara del todo. Sabía que eso le obligaría al señor Chalmers a reconocer la naturaleza del riesgo. Del riesgo, el señor Chalmers se negaría, continuaría exigiendo una locomotora segura e inexistente. Y es más, eso podría significar que él, Mitchum, tendría que asumir la responsabilidad, admitir el pleno conocimiento del peligro, quedar expuesto e identificar la naturaleza exacta de la situación. El único acto que la política de sus superiores estaba diseñada para eludir, la única clave de su juego. Dave Mitchum no era un hombre de los que se rebelan contra su pasado o cuestionan el código moral de los que están al mando. La decisión que tomó no fue desafiar, sino seguir la política de sus superiores. Bill Brent podría haberle vencido en cualquier competición de tecnología, pero aquí tenían una situación en la que él podía vencerle a Bill Brent sin esforzarse. Había existido tiempo atrás una sociedad en la que los hombres necesitaban los talentos específicos de Bill Brent si deseaban sobrevivir. Lo que necesitaban ahora era el talento de Dave Mitchum. Dave Mitchum se sentó ante la máquina de escribir de su secretaria y usando dos dedos, escribió cuidadosamente una orden para el jefe de estación y otra para el encargado de locomotoras. La primera le mandaba al jefe de estación que convocara a la tripulación de una locomotora inmediatamente, para un objetivo descrito solo como una emergencia. La segunda le mandaba al encargado de locomotoras que enviara la mejor locomotora disponible a Winston para estar a la espera en caso de emergencia. Se guardó copias de papel carbón de las órdenes en el bolsillo. Luego abrió la puerta, llamó gritando al encargado de noche para que se acercara y le entregó las dos órdenes para los dos hombres que estaban abajo. El gerente de circulación nocturno era un joven concienzudo que confiaba en su superior y sabía que la disciplina era la primera regla del negocio del ferrocarril. Se sorprendió de que Mitchum quisiera enviar órdenes escritas solo a un piso más abajo, pero no hizo preguntas. Mitchum esperó nerviosamente. Al cabo de un rato, vio la figura del encargado de locomotoras atravesando los patios hacia la cochera de máquinas. Se sintió aliviado. Ninguno de los dos hombres había subido para enfrentarse a él en persona. Habían entendido y jugarían el juego como él lo estaba jugando. El encargado de locomotoras fue al otro lado de los patios mirando al suelo. Estaba pensando en su mujer, en sus dos hijos y en la casa que le había costado toda una vida poseer. Sabía lo que sus superiores estaban haciendo y se preguntó si debería negarse a obedecerlos. Nunca había tenido miedo de perder su trabajo. Con la confianza de un hombre competente, siempre había considerado que, si se peleaba con un empleador, siempre sería capaz de encontrar otro. Ahora tenía miedo. No tenía derecho a renunciar ni a buscar trabajo. Si desafiaba a un empleador, sería entregado al poder incontestable de una sola junta. Y si la junta decidía en su contra, eso significaría ser condenado a una muerte lenta por inanición. Significaría quedar excluido de cualquier empleo. Sabía que la junta decidiría contra él. Sabía que la clave del misterioso y caprichoso misterio de las decisiones contradictorias de la junta era el poder secreto del pillaje, del amiguismo. ¿Qué posibilidades tendría él contra el señor Chalmers? Hubo un tiempo en que el interés propio de sus empleadores había exigido que él ejerciera su máxima capacidad. Ahora, esa capacidad ya no era deseada. Hubo un tiempo en que se le había pedido que hiciera lo mejor y era recompensado de acuerdo con ello. Ahora, no podía esperar más que un castigo si intentaba seguir su conciencia. Hubo un tiempo en que se esperaba que él pensara. Ahora, ellos no querían que él pensara, solo que obedeciera. Ya no querían que él tuviera conciencia. Entonces, ¿por qué debería él levantar la voz? ¿Por el bien de quién? Pensó en los pasajeros, los 300 pasajeros a bordo del Comet. Pensó en sus hijos. Tenía un hijo en la escuela secundaria y una hija de 19 años de la que él estaba feroz y dolorosamente orgulloso porque era considerada la chica más hermosa del pueblo. Se preguntó a sí mismo si podía entregar sus hijos al mismo destino que el de los hijos de los desempleados, como los había visto en las zonas desoladas, en los asentamientos alrededor de fábricas cerradas y a lo largo de las vías de ferrocarriles inoperativos. Vio, con horrorizado asombro, que la decisión que ahora tenía que tomar era elegir entre las vidas de sus hijos y la vida de los pasajeros en el Comet. Un conflicto de ese tipo nunca había sido posible antes. Era protegiendo la seguridad de los pasajeros como él se había ganado la seguridad de sus hijos. Él había servido a una al servir a la otra. No había habido conflicto de intereses ni necesidades de víctimas. Ahora, si quería salvar a los pasajeros, tenía que hacerlo al precio de sus hijos. Recordó vagamente los sermones que había oído sobre la belleza de la autoinmolación, sobre la virtud de sacrificar a otros lo que era más precioso para uno. Él no sabía nada de la filosofía de la ética, pero de repente supo, no en palabras, sino en forma de un dolor oscuro, enojado y salvaje, que si eso era virtud, entonces no quería formar parte de ella. Entró en la cochera de máquinas y ordenó que una locomotora de carbón, grande y antigua, fuese preparada para trasladarse a Winston. Amor, ¿tenés que bajar? Bajá tranquila. Bajá y lo edito. Dale, nos vemos un ratito. Cuando vos venís me voy. El jefe de estación cogió el teléfono en la oficina del gerente de circulación para convocar a una tripulación de locomotora, como se le había ordenado, pero su mano se detuvo mientras sostenía el auricular. De repente, se dio cuenta de que estaba convocando a hombres a morir y que de las 20 vidas que figuraban en la lista que tenía adelante, dos serían eliminadas por su decisión. Sintió una sensación física de frío, nada más. No sintió ninguna preocupación, solo un perplejo e indiferente asombro. Nunca había sido su trabajo llamar a los hombres para morir. Su trabajo había sido llamarlos para que se ganaran la vida. Era extraño, pensó. Y era extraño que su mano se hubiera detenido. Lo que le hizo detenerse fue algo que él podría haber sentido 20 años atrás. No, pensó, es extraño. Hace solo un mes, no más. Tenía 48 años de edad. No tenía familia, ni amigos, ni vínculos con ningún ser vivo en el mundo. Fuera que fuese la capacidad de devoción que había poseído, la capacidad que otros dispersan entre muchas preocupaciones al azar, él se la había entregado íntegramente a la persona de su hermano menor, el hermano de 25 años menos a quien él había criado. Lo había enviado a una universidad tecnológica y había sabido, como todos los profesores, que el chico tenía la marca de un genio en la frente de su joven y sombrío rostro. Con la misma devoción enfocada que la de su hermano, el muchacho no se preocupaba más que por sus estudios, no por deportes, ni fiestas, ni chicas, solo por la visión de las cosas que él iba a crear cuando fue un inventor. Se había graduado en la universidad y había egresado, con un salario poco común para su edad, en el laboratorio de investigación de una gran empresa eléctrica en Massachusetts. Ahora era el 28 de mayo, pensó el jefe de estación. Fue el primero de mayo cuando la directiva 10-289 fue promulgada. Fue en la tarde del primero de mayo cuando le informaron que su hermano se había suicidado. El jefe de estación había oído decir que la directiva era necesaria para salvar el país. Él no podía saber si eso era verdad o no, no tenía forma de saber qué era necesario para salvar un país. Pero impulsado por un sentimiento que no podía expresar, había entrado en la oficina del editor del periódico local y le había exigido que publicaran la historia de la muerte de su hermano. La gente tiene que saberlo. Había sido lo único que pudo argumentar como su razón. No había sido capaz de explicar que las magulladas conexiones de su mente habían formado la conclusión sin palabras de que, si eso era hecho por la voluntad de la gente, la gente tenía que saberlo. No podía creer que lo harían si lo supieran. El editor se había negado. Había afirmado que sería malo para la moral del país. El jefe de estación no sabía nada de filosofía política, pero sabía que ese había sido el momento en el que perdió toda preocupación por la vida o la muerte de cualquier ser humano o del país. Pensó, sosteniendo el auricular del teléfono, que tal vez debería avisarles a los hombres a quienes iba a llamar. Ellos confiaban en él. Nunca se les ocurriría que podría enviarlos a su muerte a sabiendas. Pero sacudió la cabeza. Eso era solo un viejo pensamiento. El pensamiento del año anterior, un remanente de la época en la que él también había confiado en ellos. No importaba ahora. Su cerebro trabajaba lentamente, como si estuviera arrastrando sus pensamientos a través de un vacío donde ninguna emoción respondía para estimularlos. Pensó que habría problemas si él le avisase a alguien, que habría algún tipo de pelea y era él quien tenía que hacer un gran esfuerzo para empezarla. Había olvidado la razón por la que uno empezaba ese tipo de pelea. Verdad, justicia, amor al prójimo. No quería hacer un esfuerzo. Estaba muy cansado. Si les avisara a todos los hombres en su lista, pensó, no habría nadie que pudiese conducir esa locomotora. Así que salvaría dos vidas y también 300 vidas a bordo del Comet. Pero nada respondía a las cifras de su mente. Vidas era solo una palabra. No tenía ningún significado. Levantó el auricular del teléfono hasta su oído. Llamó a dos números. Convocó a un maquinista y a un fogonero para que se presentaran a sus puestos de inmediato. La locomotora número 306 ya había salido hacia Winston cuando Dave Mitchum bajó al piso de abajo. Prepara una vagoneta automóvil para mí, ordenó. Voy a ir rápidamente hasta Fairmont. Fairmont era una pequeña estación, 30 kilómetros al este en la línea. Los hombres asintieron sin hacer preguntas. Bill Brent no estaba entre ellos. Mitchum entró en la oficina de Brent. Brent estaba allí, sentado en silencio en su escritorio. Parecía estar esperando. Voy a Fairmont, dijo Mitchum. Su voz era agresivamente demasiado casual, como implicando que ninguna respuesta era necesaria. Tenían una diésel allí hace un par de semanas. Ya sabes, reparaciones de emergencia o algo así. Voy allí a ver si podemos usarla. Hizo una pausa, pero Brent no dijo nada. Tal como están las cosas ahora, continuó Mitchum sin mirarlo, no podemos retener el tren hasta mañana. Tenemos que arriesgarnos de una forma u otra. Ahora creo que quizás ese diésel lo resolverá, pero eso es lo último que podemos intentar. Así que si no tienes noticias mías en media hora, firma la orden y envía al Comet con la número 306 tirando de él. Pensar a lo que hubiera pensado Brent no pudo creerlo cuando lo oyó. No respondió de inmediato. Luego, en voz muy baja, dijo, no. ¿Qué quieres decir con no? No voy a hacerlo. ¿Qué quieres decir con que no vas a hacerlo? Es una orden. No voy a hacerlo. La voz de Brent tenía la firmeza de la certeza sin ningún toque de emoción. ¿Te niegas a obedecer una orden? Me niego. Pero no tienes derecho a negarte y no voy a discutir sobre eso tampoco. Es lo que he decidido. Es mi responsabilidad y no te estoy pidiendo tu opinión. Tu trabajo es acatar mis órdenes. ¿Me darás esa orden por escrito? ¿Por qué, maldita sea, estás insinuando que no confías en mí? Eres. ¿Por qué tienes que ir a Fairmont, Dave? ¿Por qué no puedes llamarles por teléfono y hablar sobre la diésel si crees que tienen una? No vas a decirme cómo hacer mi trabajo. No te vas a quedar ahí sentado y cuestionarme. Mantendrás el pico cerrado y harás lo que yo te mande o te daré la oportunidad de que hables con la Junta de Unificación.